Música 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 Y nadie baila con la fea, nadie la quiere invitar, nadie baila con la fea, nadie la quiere invitar, solita, solita, se pasa a mi cara, porque hay un muchacho que no le dice nada, es que el señor sabe bailar. Suscríbete al canal. ¡Vamos! 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 a Guanajuato Tierra Blanca, Guanajuato ¡Buenos días, muchachos! ¡Paseñor de la Selección esta bonita noche! Que sepan por qué estamos aquí Muchísimas gracias a la familia Vargas Rodríguez ¡Que se nos pasen los gustos! ¡Muchas felicidades! ¡Al mejor de la Selección! ¡Muchas felicidades! ¡Muchas felicidades! ¡Muchas felicidades! ¡Eso! ¡Muchas felicidades! ¡Al contrario! ¡Gracias por habernos invitado! ¡Qué bonitas son las fiestas de tu pueblito! ¡Qué bonitas! Ver a la gente, a todos los niños corriendo, emocionados, disfrutando Yo creo que esa va a ser una satisfacción que les va a quedar ¡El muchachito, Ale! ¡Nos arrancamos con esto! ¡Y un saludo, mi compa Dan! ¡Compleciendo! ¡Acapa la familia Vargas, su madre! Yo soy el muchacho alegre Que me amanezco tomando Con mi botella de vino Y mi baraja jugando Una baraja nueva Los quisiera ver jugar A ver si conmigo pierde Hasta el modito de andar Si quieren saber quien soy Venga les daré una prueba Jugaremos un gonquial Con una baraja nueva Saludos amigo Juan Ramírez Y claro que si Maritza Cuando nos inviten aquí Quiero ver de por fuera Si quieres que otro te goce Pídele a Dios que me muera No tengo padre ni madre Y quien se duela de mi Solo la cama en que duermo Se compadece de mi Ya con esta y me despido A orilla de un campo verde Aquí se acaban cantando Besos del muchacho alegre Un placer Un placer Al muchachito Arriba Pichátaro Claro que si Como no señor Con un gusto Año Compracemos Vamos a avanzarle por acá Con esto bonito Arriba Pichátaro Solo dice En el mundo siguiente Con el chile compadrán Como no señor Llega Pichátaro Gracias por ver el video. 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 Muchas gracias. Con permiso, buenas noches. Hasta la próxima. Gracias a todos los presentes. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Para nosotros es un placer haber estado aquí en Jocotán, aquí en Zapopan. Gracias de verdad. Esperemos volver muy pronto. Creo que van a estar las mañanitas como despedida. Gracias. 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 Maritza. Gracias. 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 ¡Viva! 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 ¡Gracias! Gracias Maritza por habernos invitado, a tu familia por habernos dado de comer, por habernos tratado tan bien, de verdad agradece uno tanto las atenciones y pues aquí nos vemos cuando nos inviten. Muchísimas gracias, yo soy Juanca y eso fue desde Jocotán, municipio de Zapopan, Jalisco, Santo Santiago. Ah, gracias, muchas gracias, sí, gracias. Ah, mira Maritza, así está Santo Santiago, te lo voy a poner. Ah, no, le eché la mochila. Aquí está Santo Santiago, mira. Ahí está Santo Santiago. Ahí voy. Ahí está Santo Santiago, amiga. Y también acá está la Virgencita. Aquí está la Virgen de Zapopan. Aquí está la Generala. Y por supuesto, para despedirnos, también ahí está el festejado. Ahora sí, de esta forma nos despedimos. Muchísimas gracias. Que pasen muy buenas noches. Y ya nos vemos en un rato en San Gabriel, primeramente Dios. Que pasen muy buenas noches. Nos despedimos. Muchas gracias. Gracias.